Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, mi nombre es Yesenia y te doy la bienvenida a Yesi Beauty Fashion. El día de hoy, hermosas, vamos a estar probando estos productos nuevos que lanzó la compañía Mary Kay. Entre ellos vamos a estar utilizando el crayón que es para disimular los puntos rojos de nuestra piel y también la máscara de pestañas e incluido con el bálsamo para nuestros labios. Así que pues bueno, hermosas, si les interesa ver este video, quédateme ahí que vamos a comenzar. Pues bueno, hermosas, ahora sí vamos a comenzar. Y lo primero que voy a hacer es que me voy a poner este labial humectante intuitivo con el pH. Este es un bálsamo para nuestros labios. Entonces, antes de ponerme yo en todos modos cualquier labial o algo, quiero estar calándolo en mis labios para ver qué sensación se siente al momento de aplicarlo. Yo en estos momentos, yo ya me hice un look muy sencillo de maquillaje en mis ojitos. Ya traigo mi ceja totalmente realizada, pero mis pestañitas aún no les he puesto nada para poder calar lo que viene siendo el rímel nuevo que ha lanzado. Ahorita lo primero que voy a hacer para que todo, durante todo el transcurso de este video, que no va a ser muy largo, pero quiero ver y calar primero este producto. Como les había comentado en el video anterior, vean, así es como viene. Es un color, como color piel, muy tiernito, casi se va dando al tono de mis dedos, si pueden ver. Entonces me lo voy a estar aplicando en mis labios. Es muy suave, está muy, muy suave. Me gusta la sensación que se siente en estos momentos en mi labio. Se sienten realmente súper suaves, se puede deslizar suavemente un labio con el otro, una sensación rica y como yo les había comentado, tiene un olor muy riquísimo. Esto lo que va a hacer en nuestros labios, lo va a aumentar y lo va a hidratar en nuestros labios. Y lo voy a dejar ahí. Puedes simplemente usarlo. Es un color muy clarito, realmente no tiene color. Pero si no quieres maquillarte los labios, solamente utilizar lo que es este bálsamo, lo puedes utilizar. O igualmente, si quieres, puedes utilizarlo y también un labial. Yo en estos momentos me lo apliqué para poder seguir con las demás cositas que me voy a estar aplicando en mi piel. Pero para ver cómo se siente el transcurso mientras de este humectante en los labios. Después de eso, chicas, vamos a pasar a utilizar lo que es el crayón. Este crayón que es un crayón corrector. Recuerden, como les dije en el video anterior, luces, cámara y a corregir. Esto lo que nos va a ayudar es a corregir nuestros puntos de enrojecimiento que aparecen en nuestra piel. Nos va a ayudar a disimular bastante bien. Como les había comentado en el video anterior, también se sentía como que tenía poquito que se había embarrado el crayón. Y yo sentí como una consistencia bastante cremosa. Entonces, en este momento, ahora sí, voy a pasar a aplicarlo en los puntos más que yo les había comentado. Yo en esta parte de aquí no tengo, pero igual lo voy a poner para que ustedes miren en qué puntos los pueden poner. Igual, yo tengo muchos enrojecimientos en lo que viene siendo esta parte de mi nariz. Aquí donde pega mi nariz. Aquí, espero y se logre ver, también tengo aquí enrojecimientos en esta parte de aquí. En la parte de mis mejillas también tengo, creo, como un lunarcito rojo por este lado. Y igual en estas partes de aquí, mi piel está bastante enrojecida. Y vamos a tratar de ponerlo en esos puntos. El crayón, chicas, como yo les había comentado, simplemente no es con un sacapuntas, solamente le giras. Y automáticamente el producto va saliendo, que está súper genial. Así que, pues bueno, chicas, vamos a empezar a aplicarlo. Y lo primero que voy a hacer es que me lo voy a aplicar en esta área de aquí. Listo. Ahí lo voy a aplicar. También lo voy a aplicar en estas partes donde yo tengo mis manchitas. De enrojecimiento. También de este otro lado lo voy a aplicar un poco. Para cubrir esos enrojecimientos que están ahí. También en esta parte de aquí, pues la verdad, se me pone demasiado rojo. Así que esta sí es una de las áreas que más necesito tapar y cubrir esos enrojecimientos. Y en este momento, en esta parte no tengo, pero normalmente en estos puntos también es importante porque muchas personas tenemos aquí enrojecimientos. Una disculpa porque aquí al ladito tengo mi cachorro y se está ladrando porque los otros perritos están ladrando. Esos serían los puntos de enrojecimiento. Igual tú puedes tener quizás en alguna otra parte de tu rostro esos enrojecimientos. Lo puedes aplicar para que de esta manera te cubra. Déjenme les digo que la consistencia era muy suave, muy cremosa al momento de estarla aplicando yo en mi rostro. Sí se sentía súper, súper suave. Ahora solamente con la yemita de mi dedo voy a pasar a difuminar solamente un poquito lo que viene siendo la consistencia. Para que no se quede tan marcado en esas partes. Vamos a difuminar un poquito. Recuerden que este dedo de nuestra manita es el dedo más suave. Así que vamos a empezar a difuminar. Puedo notar chicas que es una consistencia bastante espesita. O sea que sí te va a cubrir. Vamos a difuminar aquí un poquito solamente a toquecitos a golpecitos suaves. Con la yema de nuestros dedos. Recuerden que todo esto lo va a cubrir el maquillaje después. Así que de esto no se preocupen en lo absoluto de que se queden con las manchitas ahí verdes. Vamos a difuminar en la parte de mi nariz. Aquí donde pega. Vean. Ya se difuminó un poquito. Y vamos a difuminar en estas partes. Ya una vez que hemos difuminado esto solamente vamos a pasar a aplicar lo que es nuestro maquillaje. Yo voy a pasar a aplicar mi maquillaje por todo mi rostro para poder cubrir todo lo que nos aplicamos del corrector. Y esta es la forma como yo me lo aplico. Pongo unas gotitas y después empiezo a difuminar. Lo voy a estar haciendo con una esponja. Tú lo puedes hacer con la brochita. Lo puedes hacer con una beauty blender. Una de silicona o como tú mejor te puedas acomodar. Yo voy a estar utilizando esta. Y vamos a empezar a difuminar todo esto. Yo ya me difuminé completamente mi base de maquillaje y la sellé con mi polvo. Así es como se ve. Entonces ya voy a pasar. Como pueden ver se cubrió bastante lo que es el tono verde. No es que se vaya a quedar ahí. Solamente si ocupas quizás con una pura capa no te alcance a cubrir al máximo. Puedes utilizar otra capa para que de esta manera pueda tener una mayor cobertura. Y cubra bastante lo que viene siendo lo verdecito del corrector. Hermosas. En este punto ustedes pueden estar notando. Es algo que yo noté. Miren mis labios como que obtuvieron un mayor color. Vean. Como que se volvieron más rosados. Wow. Se volvieron más rosaditos. Siguen hidratados. Me gusta la sensación. De hecho como que el tono a pesar de ser tan clarito te le va dando como vida a lo que viene siendo tus labios. Te los va aumentando bastante. Te los va dejando rosaditos. Un color rosita muy muy bonito. Entonces si no quieres como les digo utilizar un labial pues perfecto. Es maravilloso. Le da vida a tus labios. Y solamente lo puedes dejar así. Y así quieres utilizar el labial. Pues perfecto. Vamos a ver. Ahorita voy a aplicar lo que viene siendo lo demás de mi rostro. Para poder pasar a ver lo que es la máscara de pestañas. Listo chicas. Ya acerqué un poco más mi cámara para ahora sí poder aplicar lo que viene siendo mi máscara de pestañas. Recuerden que esta también solamente viene por edición limitada chicas. Así que pues si no lo tienen a comprarlo. Voy a agarrar un espejito. Voy a ayudarme con esto. Para poder aplicarla un poco. Voy a sacar un poquito más. Y vamos a ver. Vamos a aplicar lo que viene siendo la capa. La primer capa. Yo ya me había enchinado mis pestañas chicas. Ya le había pasado el enchinador. Y después de que lo tengo ahí lo que voy a hacer es que voy a pasar por la puntita. Aplicarlo. Para que peine mis pestañas. Y por último lo que viene siendo la puntita. Voy a tratar de separar mis pestañitas. Lo mismo voy a hacer en lo que es la parte de abajo. Bueno chicas ya me arremé bastante. Yo espero que aquí se pueda ver. Vean. Este es solamente con una capa. En este ojo no tengo nada. Y en este otro ojito es donde me apliqué la capa. Vean. Espero que así se logre ver. Eso sí las hace más grandes. Y tiene bastante el producto. Se aplica bastante producto. Vean. Ahora chicas voy a estar aplicándolo también en el otro ojito. Vamos a ver. Ya apliqué otra capa. Miren. Espero ver. Espero que ahí se logre ver. Así es como se ve en la máscara de pestañas. Voy a ver si de ladito se ve un poquito mejor. Mis pestañas. Ya que el maquillaje pues es un tono oscuro. Y no permite que se miren tan bien. Pero sí. Sí las hace más largas. Sí se hacen más grandes. No más que el maquillaje no lo permite que se vean. Y vean. A ver. Se ven bastante grandes. Me gusta bastante. Yo apliqué lo que son dos capitas. Pues mis pestañas no son muy grandes. Pero se miran muy muy bonitas. Me gusta. De verdad que me gustó. Así que pues bueno hermosas. Esto va a ser todo de este video. De estos productos que estuvimos calando. Con los labios no voy a ponerme ningún labial. Porque realmente me gustó como tuvo el acabado. En lo que vienen siendo los labios. Me gustó como me los dejó como rosaditos. Fue una de las cosas que me encantó. Y como es de edición limitada chicas. Definitivamente yo voy a tratar de conseguir para mí. Antes de que se termine. Porque sé que estos se van a ir volando. Las clientas se lo van a llevar bien rápido. Y yo voy a tratar de quedarme con unos tres más o menos para mí. Porque sí me gustó como quedaron los labios. Como los dejó bien e hidratados. Y pues se ven como jugosos. Como carnosos. Es una de las cosas que me gustó. Así que por lo menos chicas. Esto es todo del video. Espero que les haya gustado. Si es así no olviden darle like. Suscribirse en el botoncito rojo que aparece ahí abajito. Actívenme en esta campanita de notificaciones. Para que así YouTube me las notifique. Cada vez que yo suba un nuevo video. Estén al pendiente de todos y de cada uno de ellos. Eso es todo hermosa. Nos vemos en el próximo video. Bye.